¿Qué es el desarrollo de las operaciones coordinadas, interagenciales e interinstitucionales con el apoyo del Ejército Nacional? Bajo dirección de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Policía Metropolitana de Santa Marta, se ha logrado un duro golpe en resultados importantes donde logramos la captura de 10 sujetos vinculados a las estructuras de crimen organizado de los Pachenca. Esta es orden de captura 8 por los delitos de concierto para delinquir y tráfico local de estupefacientes. Asimismo, en desarrollo de los allanamientos, se logran dos capturas en flagrancia, la incautación de dos armas de fuego y también sustancias estupefacientes que eran comercializadas en este delito de tráfico local de estupefacientes en la jurisdicción. Seguiremos contundentemente actuando contra todas las estructuras de crimen organizado, de tráfico local de estupefacientes y también aquellas estructuras que se dedican a los delitos de afectación contra la vida y contra la integridad personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!